Mire qué historia. En Acapulco, Guerrero, autoridades federales y locales lograron desmantelar una red de comercios ambulantes que operaban como farmacias en las que se vendían medicamentos del sector salud justo a las afueras del Hospital General El Quemado. Un médico y una mujer fueron detenidos y son acusados de robarse los medicamentos para luego venderlos ahí, en la banqueta. La información es de mi compañero Isaac Flores. Porque aquí había todo. No ibas a las otras farmacias de la orilla. Aquí te surtías de todo. O ellos se lo traían aquí el medicamento. En pleno estacionamiento afuera del Hospital General El Quemado, en puestos semifijos que operaban como farmacias, se vendían medicamentos exclusivos del sector salud, mientras que adentro los pacientes se quejaban del desabasto. Se me hacía raro que traes tu paciente, lo atienden rápido y todo, pero de volada vete y compra esta medicina, vete y compra allá afuera, te venden la medicina. Sí se sabía que había una red de corrupción en materia de sustracción de medicina del sector público. Aquí es que vendían medicina que se supone que es del sector salud. El pasado 21 de junio, autoridades estatales y federales, en coordinación con la Fiscalía de Guerrero y la Dirección de Vía Pública, desmantelaron esta red de farmacias que operaban desde finales del 2018. Y decomisaron varios lotes de medicinas que se vendían sin ningún tipo de control e incluso sin receta, además de que rentaban sillas en 200 pesos para los familiares que acudían a visitar a los enfermos. Se realizó un operativo en el cual fue derivado de algunas quejas de presunta venta de medicamentos del sector salud en diferentes farmacias privadas, instaladas de manera irregular aquí a los alrededores del hospital. Y pues en ese sentido se desmantelaron dichos establecimientos semifijos. En el operativo se logró detener en posesión ilegal de medicamentos a dos personas, la lideresa de las farmacias y a un médico del hospital El Quemado, quien tenía en su vehículo un lote valuado en más de dos millones de pesos, en medicamentos controlados. Ambos enfrentarán el proceso penal en libertad. Las dos fueron detenidas en posición de medicamento, el cual no pudieron acreditar. El médico transportaba medicamento sin acreditar la autorización correspondiente del hospital. La fiscalía de Guerrero informó que las investigaciones de este caso continúan para dar con más personas involucradas. Gracias. 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 Gracias.